Un paisaje es como un libro. Si se conoce el idioma en que está escrito, se puede leer en él la historia de la gente que lo ha habitado. Pero nuestra memoria es tan corta que nos parece natural el hábitat que nos vio nacer. Y casi nunca nos preguntamos cómo llegó a ser así. ¿Qué había antes de nosotros, antes de la agricultura y la ganadería, antes de las grandes transformaciones del siglo XX? Aquí, en el Pacífico Norte de Costa Rica, se habla de estas grandes praderas de la Pampa Guanacasteca como de un hábitat natural, olvidando todo el camino de fuego y destrucción que sus moradores transitaron para que el paisaje sea lo que vemos hoy. En estas praderas, que alguna vez fueron cubiertas por el bosque tropical seco, se realiza un ambicioso proyecto de restaurar los paisajes y la fauna que originalmente las poblaban. Un intento de nadar contra corriente, reconstruyendo un hábitat que empezó a desaparecer de la faz de la Tierra hace cinco siglos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La primera vez en septiembre de 1978, no vi nada de trabajo con ganado. El ganado ha estado extinguido el año antes de que yo llegué, pero todavía quedó el jarragua, el pasto, para ellos. Y sin el ganado, el jarragua estaba creciendo a una altura tan alta. Y por no ser comido hasta bajito, el pasto estaba una amenaza al bosque. Porque si alguien metió un fuego y había viento para llevarlo, había tanto combustible en este pasto para entrar al bosque y ir comiéndolo poco a poco. Y esto en 1985 es una de las razones para que mi esposo y yo empezamos a poner más enfoque en la conservación. Porque nosotros vimos que se estaba perdiendo el bosque de Santa Rosa poco a poco por estos fuegos. Lo normal que yo recuerdo muy bien en 1984 era ir al monumento con una buena vista y ver los fuegos pasando. Bueno, no fue hasta mucho después que un equipo se organizó y se formó su sentido de equipo y estaba anuente controlar los fuegos en el medio noche, si fue necesario. En los domingos y en otras propiedades y estaba una amenaza al parque. Bueno, tenemos uno ahorita acá en el sector de Cuitemono, que está colindando con el Parque Nacional de Santa Rosa. Tenemos otro allá por el lado de Cuajiniquil, por el lado de las parcelas. Este está bastante cerca también al límite del parque. Y también tenemos brumas saliendo del lado de Santa Cecilia, que también hay un incendio grande por ese lado, pero también está fuera del área. Voy a pegar a la esquina. Cuando yo vine teníamos muy serios problemas con los incendios en el área. Todos los años se estaba quemando prácticamente todo. A partir de 1986 decidimos que si nosotros queríamos tener un bosque seco, regenerado, teníamos que quitar sus principales enemigos, los incendios forestales. Y formamos un equipo de bomberos forestales con gente de Guanacaste, que todo el tiempo nuestra cultura ha estado metida en incendios. La idea era parar los incendios, pero no solamente viniendo acá con un machete, con una rama, con una escoba a apagar el fuego. También era cambiar la mentalidad de la gente, irle a decir a ellos, mire, usen el fuego, pero úsenlo racionalmente, úsenlo con estas medidas. Hagan rondas cuando quieran quemar, no quemen un día de viento. Y a la vez irlos permeando también en no usar el fuego, porque el fuego poco a poco va empobreciendo las tierras, porque el fuego contamina el aire, porque el fuego reduce los bosques. Bueno, cuando aquí hay un incendio, la primera llamada que se recibe de la prensa, y la primera pregunta que hacen es si la casona está amenazada. Y nosotros siempre, pues la primera reacción es, mire, la casona está bien, el incendio está muy largo, pero lo más importante aquí es que se están quemando hectáreas de bosque seco en diferentes estadios de restauración y un esfuerzo grande que se ha hecho se está perdiendo. Muy pocos llegan a llevarse ese mensaje, porque es repetitivo, cada año, cada verano la pregunta vuelve. Inclusive han habido incendios muy lejos de Santa Rosa y la gente siempre pregunta por la casona de Santa Rosa y no la primera pregunta que debería ser, ¿cuánta área se ha quemado? ¿Qué barbaridad? ¿Encontraron al culpable? Esto, esto lo estamos quemando para hacer una ronda, una línea negra, una ronda, un cortajuego. Estamos utilizando el juego para abrir una brecha que va a detener un posible incendio que venga de acá, que es donde está la mayor parte del viento y donde está la mayor actividad humana dentro del parque, porque la mayoría, el 90% de los incendios son intencionales y son dentro del parque. La mayoría son cazadores, porque en Guanacaste se usa mucho la cacería con lámpara. Entonces, si tienen un campo abierto, el venado, que es la especie que más cazan, va a venir. Ellos en la noche entran con sus armas de fuego y jerran la cacería. A veces también pegan para pastorear ilegalmente ganado posteriormente, para renovar los pastos. También hacen esto para venganza o simplemente por piromanía. Desde la cima de los volcanes hasta el mar. Así describían sus fincas los grandes hacendados guanacastecos de principio del siglo XX, cuando doce propietarios llegaron a ser dueños de la mitad de esta provincia. Hoy, solo el área de conservación guanacaste posee dimensiones tan extensas. 140.000 hectáreas que van desde el lado caribeño de los volcanes hasta las profundidades del Pacífico. Una extensión tan vasta que protegerla de los incendios absorbe gran parte de los esfuerzos del área durante el verano. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué fue lo que escucharon? Yo escuché unos pajaritos comandos. Ajá, escuché unos pajaritos. Yo escuché unas chicharras. Chicharras, hurracas. Las hurracas. ¿Qué más? ¿Ah? Mosquitos. Mosquitos. Y si nosotros nos quedamos un rato más prolongados, podemos escuchar más sonidos. Podemos oír más sonidos y sonidos que nosotros no los conocemos de otras aves. Porque aquí en esta gran casa, que es un gran ecosistema, habitan un montón de organismos. Adelante, Josué, adelante. Josué, para darle información sobre el foro que veníamos a verificar aquí por el sector del hacha. Adelante, pase. Esto es Centroamérica, en abril. Costa Rica tuvo un... Digamos, si usted ve, Costa Rica es bastante bajo. Si nosotros vamos a nuestra área, no hay incendios así grandes. Pero ya cuando uno ve el contexto de todo Centroamérica, tiende a asustarse. En Nicaragua, Honduras, todos están cubiertos totalmente de juegos. Este año, eso ha sido un año benigno, totalmente. Tenemos 256 hectáreas hasta el momento, porque no podemos tirar las campanas al vuelo y decir que ya terminamos la temporada. Apenas estamos empezando las lluvias, entonces ya el nivel baja la incidencia. Pero pueden haber incendios grandes. Bueno, en aquellos años, estamos hablando de los ochentas. En los ochenta, a nivel internacional, hubo una gran preocupación por el bosque lluvioso. El rainforest estaba desapareciendo. Pero cuando en los ochenta, el mundo se preocupaba por el rainforest, básicamente el bosque seco ya había desaparecido. Quedaron algunos fragmentos de ese bosque. Y lo que hoy día es el sector Santa Rosa, el área de conservación Guanacaste, fue la semilla que nos permitió a nosotros hablar de restauración de un ecosistema completo. O sea, que en esa parte de Santa Rosa existían los remanentes de árboles, plantas, insectos y mamíferos que nos podían permitir recuperar el ecosistema completo. En ese año, en el ochenta y seis, las grandes organizaciones que apoyaban la conservación en el mundo, no creyeron en la idea. Porque hasta ese momento, en el ochenta y seis, se donaban fondos para adquirir bosque en pie. O sea, bosque maduro, bosque virgen, bosque bonito. Y aquí aparecimos nosotros diciendo en el ochenta y seis que queríamos convertir lo que había sido por trescientos años, una hacienda ganadera. La queríamos convertir de nuevo en un ecosistema de bosque seco. Entonces, tardamos un año en convencer a diferentes donantes y conservacionistas de que para nuestra realidad, si nosotros dejábamos el área en paz, si nosotros eliminábamos el fuego y controlábamos la cacería, ese ecosistema podía recuperarse. En cualquier momento, un penacho de humo puede poner en riesgo años de trabajo. En cualquier momento, un descuido, un inocente fuego casero para quemar o cosas secas o basura, puede encendiar el cielo y arrasar con cientos de hectáreas de bosque. Porque aquí, al pie de los volcanes, por los fuertes vientos, el fuego puede expandirse muy rápido y volverse incontrolable. A pesar de los esfuerzos de las brigadas contra incendios, cada año se queman entre dos mil y tres mil hectáreas tan solo en el área de conservación guanacaste. Se trata de antiguos potreros donde la vegetación original no se ha recuperado lo suficiente para eliminar el caragua y donde los pinos introducidos se encienden como antorchas. Es mediodía, la hora más caliente. Todos ruegan para que una nube oculte el sol y descienda la temperatura. Todos luchan para que el fuego no cruce el camino, la única barrera a lo largo de varios kilómetros que puede contenerlo. López, López, López. Adelante, López. Atrás están perdiendo unos coyotes, cambio. Oye, oye, aquí el frente está yendo a caminar, ¿puedo dar agua a los dos lados? Ok, quédate ahí a ver qué pasa aquí. ¿Qué, cómo empezó, Julio? En una finca vecina se pusieron a quemar paredes y ellos no hicieron ronda, había mucho viento. Entonces, lógicamente, lo primero que entró fue al parque. El rojo nace sobre las ramas, entra el rumor de la resolana. Arden los ojos de las iguanas, sobre la piel arde la mañana. Bajo la pata crecen dolores, mueren misterios, crepita el roble. Arden los versos, arden los nombres. Pájaros ciegos que el viento rompe, que se queme el cielo. Arden los ojos de las ramas, que se queme el corazón. Y en las humarenas, lloran las ramas. Que se quema el sueño, que se quema el sueño. Que se quema el ritmo, el atardecer, que se quema el surco. Que se quema el alma. Arden los ojos de las ramas, que se quema el sueño. Que se quema el sueño, que se quema el sueño. Arden los ojos de las ramas, que se quema el sueño. Esas llamarás. En el ACG, trabajan 120 personas. 120 personas para proteger 140.000 hectáreas de parque. Pero la lucha por preservar esta gran casa, no se limita a los extinguidores y las escobas. Uno de los mayores aciertos del área, ha sido convertir el parque en una escuela vivencial. Aquí, investigadores de todo el mundo exploran sus secretos. Y mil niños cada año, vuelven a aprender los sonidos del bosque que sus padres han olvidado. De la biología de lo que ocurre con el ser paro de los fuegos, hay una característica muy interesante. Es que la gran mayoría de los árboles que llegan primero, son las que son dispersadas por viento. Y ellos no necesitan un animal para llegar, es solo el viento. Pero sí necesitan parientes. Tienen que estar adultos en la vicendad. En ese caso, fueron adultos allá como 100 metros, más o menos, que estaban tirando semillas al viento. El viento estaba llevando a ese lado de la carretera. Y esas son las semillas que entran primero, los colonizadores. Después, cuando hay más árboles y más sombra, los aves, los murciélagos, las guatusas, todo, empiezan entrando, dejando sus semillas también. Y gradualmente la flora regresa al sitio. Pero ya es un proceso que sigue y sigue y sigue. Y gradualmente, después de 200 años, ese sitio va a tener la flora que tenía hace cuatro siglos. CasiDV3 CasiDV3 No, este, lo que ocurrió fue que hubo una fusión, o sea, otros monos llegaron al grupo, entonces en este momento hay mucha tensión y suelen haber agresiones, hasta en este caso hubo agresiones con contacto, y es un poco confuso porque es muchos monos y pues a veces no se sabe realmente a quién agreden, a veces dos monos están agrediendo a otro y un pronto a otro esos dos monos que estaban agrediendo al otro se agreden entre sí y como que buscan formar coaliciones para obtener ayuda o no sé. Ya pasó todo. Cuando hablamos de bosque seco uno tiene que imaginarse un bosque de 35 metros de alto con una alta diversidad de especies de árboles, árboles que pueden llegar a diámetros de un metro, metro y medio, guapinoles por ejemplo, nísperos, son árboles autóctonos de aquí de la zona. Aquí en Santa Rosa hay un área que le llamamos bosque húmedo, y es un parche de bosque seco original, y la gente muchas veces cuando pasa por ahí inclusive nos pregunta si hay un río cerca por aquí, no, no, no hay ningún río cerca, pero entonces hay agua subterránea, tampoco, este es el bosque seco original, un bosque maduro seco es así. Si usted va a ese bosque aquí abajo a 200 metros y escoge un árbol de ese diámetro, está hablando de un árbol que tiene 300 años o más, y entonces para ese árbol a entrar, crecer grande, tener nietos, estamos hablando de mucho tiempo. Un guapinol en el bosque no produce el primer fruto hasta que tiene como 70 años de edad. Esta es la cuesta que usted me decía. La cuesta, esa sí todo el tiempo la han llamado la cuesta húmeda, desde que yo conocía sí la llamaban. Qué bien que le hemos conservado el nombre, porque a este sector, todo ese sector, nosotros le llamamos bosque húmedo. Qué montaña más espesa, ¿verdad? No ve cómo se oscurece todo. Restaurar el bosque y crear las condiciones para que pueda conservarse a perpetuidad es un sueño al que mucha gente está dedicando su vida. Pero una vida humana es apenas un comienzo en el ciclo de regeneración del bosque seco. Sólo alcanza para que uno de estos grandes árboles dé su primer fruto. Este bosque, que se extendía desde el norte de México hasta Sudamérica, fue en un tiempo el principal ecosistema del trópico. Un ecosistema que llegaba al borde del mar y se transformaba lentamente en bosque húmedo al subir hacia las montañas y los volcanes. En estos fragmentos, que sobreviven en el área de conservación guanacaste, se libra una operación de salvataje que va más allá de recuperar su sombra, su aspecto, sus poblaciones naturales. Para que pueda sobrevivir, necesita que se protejan los ecosistemas vecinos. El mar, los manglares, el bosque húmedo y lluvioso. Ya que los cambios estacionales, las migraciones y las estrategias de sobrevivencia de miles de especies no conocen fronteras. Todo eso pertenece al parque ahora, a Santa Rosa. ¿Verdad? Porque según los títulos de Santa Rosa, Santa Rosa tiene derecho hasta donde alza nada un caballo en marea baja. En marea baja. Hasta allí decían los títulos, ¿verdad? Pero yo no sé ahora porque como todo ha cambiado. No ha cambiado. Ahora hasta para irse a bañar uno a la playa hay que pedir permiso. Si. 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 que se usan aquí en el área de conservación para ingresar a cualquier lugar con el objetivo principal del control del incendio, porque como usted puede ver, estamos en una zona de antiguos potreros y constantemente se presentan incendios en esta zona. La función de estos caminos es un ingreso rápido a los puntos más vulnerables del área, en cuanto a incendios y en cuanto a cacería. Esperanza, esperancita, india del viejo solar, decime cómo cuidar a mi cusu cabellita, esperanza, esperancita, india del viejo solar. Cierto guise, bicho, cuacos, gatos grandes y tigrillos, jaguares y jaguarillos, tantas con los narijajos, cierto guise, bicho, cuacos, gatos grandes y tigrillos, Yo lo vi, yo lo sé, y quizás no lo sepa usted. Yo lo vi, yo lo sé, pero hoy no lo sabe usted. Yo lo vi, yo lo sé, y quizás no lo sepa usted. Yo lo vi, yo lo sé, pero hoy no lo sabe usted. ¡Ay, tío! ¡Cómo querés tan guapo! El Cuzuco fue a la escuela y fue a la universidad, para saber la verdad, si es cierto que el tiempo vuela. El Cuzuco fue a la escuela y hasta la universidad. Ya secaron el manglar, ya entubaron la laguna, mañana compran la luna y se reparten el mar. Secaron el manglar, ya entubaron la laguna. Yo lo vi, yo lo sé, y quizás no lo sepa usted. Yo lo vi, yo lo sé, pero hoy no lo sabe usted. No le voy, yo lo sé, y quizás no lo sé, y quizás no lo sé. Tiene que ver los agarrados del árbol, porque están muy separados los huequillos. Preguntan ellos que qué pasa si agarraríamos a los cazadores aquí. Y que les hubiera un proceso judicial. Sí, les hacen una condena ahí. Ridícula. Yo le decía a él ahora que no puede uno justificar que sea por subsistencia, es por... Cultural. Para mí es cultural. Porque es un animal de eso, no le hace daño a nadie. Entonces lo matan por matarlo. Para ellos supuestamente es un peligro, ¿no? Entonces lo quitan. Ellos vienen a matar venados. Pero también traen sus armas y lo que se aparece matan. Iguanas, pavas, venados, garroos, saíno, tepecuintla. Lo que salga se muere. ¿Cómo se dice bosque? Forest. Forest. ¿Cómo se... cómo se dice... ¿Cómo se dice pájaro? Bird. Bird. ¿Cómo se dice jaguar? ¿Cómo se dice jaguar? Jaguar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo se dice bosque seco? Bosque seco. Dry. Dry. ¿Dry? Dry Forest. ¡Excelente, Melissa! Dry Forest. Es mayo. Llegan las primeras lluvias. La emergencia del fuego se apaga y el bosque sale de su letargo. Las semillas germinan y ganan nuevos espacios para la regeneración. Pero no todo puede estar en manos de la lluvia, del viento y los elementos naturales, porque un parque no puede ser una isla rodeada por una malla protectora. Un parque es un ecosistema complejo en el que todas las cosas están conectadas. Y para defenderlo no son suficientes los decretos y las leyes. Las especies que lo habitan, la gente que lo visita o vive en sus alrededores, los pescadores y las corrientes marinas, los vientos salicios y la lluvia, el bosque y la ganadería. Todo es parte de un equilibrio complejo y difícil de alcanzar. Un parque como este solo puede existir si está en el corazón de la gente que lo rodea, si las comunidades aledañas lo sienten como propio. Y lo defienden. Bueno, pon atención otra vez a la marea roja. Es que impresionante como está el rojo, el rojo aquí al frente y allá en la entrada. ¿Vieron? Me gusta que aprovechemos para repasar lo de la surgencia. Se dice en inglés upwheeling. Es porque el agua fría surge del fondo. Surgencia. Cuando el agua fría surge del fondo, trae muchos nutrientes, o sea, mucha comida para el plántum. Y cuando el plántum tiene mucha comida, se reproduce. Montones, se hacen montones de bichos. Entonces, cuando hay tantos bichos, es la marea roja. Montones, se hacen montones de bichos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos chayotes viste vos? ¿Cuántos chayotes vi? No vi ni uno. Ni uno vos. Yo tengo solo dos. Yo creo que yo vi uno, más o menos grande, pero uno. Digamos, cero, uno. Bueno, ¿dónde está mi señor? ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro. Sí. Sí, pero en cualquier caso, es menos de diez. Recuerden no caminar con las patas para adelante. ¿Sí, mi amor? ¡No! Sombrero. ¿Qué pasa? No, no, no. En octubre del 2004 es el primer encuentro con los niños, y al siguiente año se aprueba la ley de pesca, que es muy estricta. Entonces, nosotros teníamos que ejercer todo el peso de la ley en nuestra área marina protegida, donde estábamos teniendo graves problemas de sobrepesca. Entonces, tuvimos que sacar a todo quien estuviera pescando inmediatamente del parque. Eso hizo que hubiera una gran resistencia de parte de la comunidad. Entonces, el trabajo con los niños abrió una pequeña ventana para empezar a hablar de esos temas con los niños. Y eso era transmitirlo de alguna manera al padre. Tengo una anécdota de una niña que, ella viene muy triste a contarme que su papá dice que yo soy una mujer muy mala, porque no quiero que ellos coman y que ellos se van a morir de hambre porque no pueden pescar. Entonces, ella, y yo le pregunto, pero ¿y tú qué le dijiste a tu papá? Y ella me dice, yo le dije que estaba equivocado, papá. Porque, porque no, María no es una persona mala. Ella lo que quiere es que cuidemos a las mamás peces para que puedan tener los bebés y ustedes puedan seguir pescando. ¡No, mamá, maté! ¡No, mamá, maté! Nuestra última visita fue en octubre del año pasado. Y mira, los corales eran tan exuberantes que se salían del agua literalmente. Estaban creciendo tan cerca de la superficie que las mareas los exponían. Y hoy lo que estamos encontrando es que el 99.9% de la cobertura viva de coral desapareció. Lo que sobrevivió ha sido las especies muy resistentes y son tal vez unas cinco o seis lo que quedaron. Pero hemos estado buceando en cementerios completos de coral. Los colaboradores de nosotros decían que el coral podía estar bueno y recuperándose porque lo veían verde. Pero el verde era porque las algas estaban empezando a crecer en los esqueletos. ¡No, mamá! ¿Algo más un oтрado es que el árbol se deshunía cuando se 애claba la cobertura... Una vez vinieron unos estudiantes de la Universidad de Costa Rica y me dijeron que usted es la bióloga del parque. Queremos saber cuál es el problema más grande que ustedes tienen. Entonces uno empieza, bueno, que la indiferencia de la población, que los fuegos, que la carretera interamericana partiendo el parque en dos. Y empieza uno con una lista de cosas. Pero todo se resume finalmente en una sola. La falta de educación de la gente, la falta de sensibilización biológica, sensibilización ambiental. Si tuviéramos eso, los demás se hacen nada. Y si usted me dice, ¿a quién les gustaría usted educar aquí? Bueno, a todo el mundo. Pero ¿quiénes son súper importantes? El Consejo Municipal. Es súper importante que ellos entiendan. ¿Qué significa sobrepesca? ¿Qué significan incendios forestales? ¿Qué significa realmente estar en paz con la naturaleza? Porque, vea, luchanlo mucho, es ignorancia. El simple hecho de que no le importe es falta de apoyo. Y con falta de apoyo ya no puede hacer un montón de cosas. Tenemos anécdotas. Una vez un ministro por ahí no quiso hacer una carta para que las Naciones Unidas nos dieran dinero para poder hacer educación. Nos iban a dar como dos millones de dólares, sin ningún compromiso para el país, para hacer educación en las localidades vecinas. Pero esta decide por qué le cae mal, no me acuerdo quién, que no la hace y no la firma. El mar, toda esta bahía estuvo roja durante varios días por semana. Y lo tenemos así desde el año pasado. Eso no es natural. Nosotros estudiamos los corales de esta zona, de Guanacaste, desde 1991. Y desde 1991 hasta el año 2005, nosotros habíamos visto apenas seis mareas rojas. Ahora, desde 2005 al 2009, tenemos las mareas rojas mensualmente. ¿Y qué son las mareas rojas? Las mareas rojas son microorganismos plantónicos que necesitan abono, alimento, comida, de alguna parte, para ellas reproducirse. Tienen una explosión demográfica y producen una toxina, producen ese color. El asunto es de dónde viene ese alimento, ese abono, para esos organismos. Entonces, donde tenés zonas de desarrollo costero o desarrollo urbano que afecta las cuencas de los ríos y los desechos, los nutrimentos, van directamente al agua. Esa materia orgánica es la que está llegando al agua y abona a esos organismos. Entonces, eso nos enseña lo que se llama conectividad, que todo es una autopista en el agua. Lo que se haga río arriba, como se dice, va a afectar río abajo y las islas murciélagos están río abajo. Lo que se haga río arriba, como se dice, va a afectar río abajo y las islas murciélagos están río abajo. Lo que se haga río arriba, como se dice, va a afectar río abajo y las islas murciélagos están río abajo. Cuando nosotros estamos más activos como conservacionistas en finales de los ochentas, Mucha de la gente en poder había crecido en un mundo en Costa Rica donde los monos arañas llegaron atrás de la casa, donde había saínos llegando a los pueblos, donde ellos pudieron ver lapas volando sobre Liberia cada tarde. Ellos verdaderamente entendieron lo que se perdió en Costa Rica y ellos estaban anuente a ayudar para que queden partes de Costa Rica como estaba en los años de su juventud. Ahora las personas que tienen 30 años, 40 años y están en muchas posiciones ya en Costa Rica de tomar decisiones no han vivido esto. Ellos han estado niños en fincas que tienen bosques regenerados y la naturaleza que ellos han vivido es una naturaleza bastante alterada. No es lo muy especial que sus papás o abuelos conocieron. Y por eso no tienen el mismo sentido de amenaza, no tienen el mismo sentido de riesgo sobre los tesoros de este país. ¿Vean el Maglar al frente? Le hicieron un hueco al río porque alguien necesitaba hacerle el hueco para sacar un barco. Ahí. Y le hacen un hueco y el producto es ese que se está muriendo el Maglar. ¿Y qué hemos hecho las instituciones? Hace 20 años. Y se muere y se sigue muriendo. Ya se le ha muerto como 100 metros. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Los responsables de un humedal. Los humedales que por ley, bla, 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 todo. ¿Qué hemos reaccionado? Sí sabemos. Yo he hecho varios informes. Un biólogo que había antes que yo hizo cinco informes. Y están ahí en los archivos durmiendo el sueño lo justo. Me da vergüenza. ¿Pero qué pasaría si toda la población está consciente que tiene el poder, que lo puede? Vamos y lo hacemos. Vamos. Si hubiera educación y la gente, todos los pescadores entendieran el valor de ese manglar. ¿Usted no cree que ya lo hubieran arreglado ellos mismos? ¿Hace cuánto tiempo? Entonces sí tiene que ver también con, otra vez, educación, solidaridad, que nos ha dado un montón de valores que los tenemos guardados en algún lugar y ojalá alguien les abra la puerta. ¡Gracias! 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 Una cosa que es cierta es que si no conservamos las generaciones que vienen después van a tener buenas razones para echar culpas, que ellos no tienen la oportunidad de conocer lo que está aquí. Esto es cierto, porque nosotros estamos en un momento en la historia en que podemos cerrar la puerta de muchas de las especias y experiencias, cerrarlo por siempre y dejarlo fuera del alcance y de las generaciones en el futuro. Raíces, viejas, simientes, tras cinco siglos un guayacal, retoña contra la muerte contra la muerte y una colmena que resistió desde el copón de la ceiba Semilla, vientre, beso del sol, vuelve a llenarse de abejas Vientos de incendios, vientos de sal, en los potreros heridos Nunca pudieron desarraigar la vocación de estos ríos Vuelven las flores desde el silencio, vuelven los ecos al color Vuelven los pájaros de otro tiempo Vuelven los gringos a serpentear Vuelven los gringos a serpentear Cada mañana en las olvas gracias Vuelven los gringos a serpentear Vuelven los gringos a serpentear Vemos que vuelve desde las llamas Me siento como si el sol no Vuelven los gringos a serpentear 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.